...verde ecologista de México, quien anunció que tendrá una intervención hasta por 10 minutos. Van a tomar las dos intervenciones de la primera y segunda ronda en esta participación. Adelante, senador Raúl Bolaños Cachocue, tiene usted hasta 10 minutos. Gracias, presidente. Con la venia de la presidencia, saludo una vez más a mis compañeras y compañeros senadores. En palabras del oaxaqueño más universal, Benito Juárez, el gigante de Guelatao, el gobierno tiene el sagrado deber de dirigirse a la nación y hacer escuchar en ella sus más caros derechos e intereses. El análisis en materia de política interior del tercer informe de gobierno del Ejecutivo Federal se da en un escenario de cambios políticos y sociales que transforman la manera de gobernar nuestro país. Prueba de ello es el genuino interés de la Secretaría de Gobernación para alcanzar acuerdos siempre por medio del diálogo abierto y respetuoso. Como senadores de la República tenemos la gran responsabilidad de escuchar, atender y representar los intereses de todos a fin de contribuir a una mejor calidad de vida para las familias mexicanas. Es nuestra obligación realizar un análisis integral, imparcial y objetivo de la política interna implementada por el Ejecutivo Federal. Es nuestro deber, más allá de colores y partidos políticos, analizar las acciones efectuadas en su justa dimensión para generar una crítica constructiva que se traduzca en propuestas de cambio para el bienestar de México. La política interior tiene como finalidad uno de los bienes más preciados de nuestra sociedad, la paz. El trabajo diario de la Secretaría de Gobernación tiene que ver con acercar a mexicanas y mexicanos a un entorno de tranquilidad y de justicia social. Por ello, el tercer informe de gobierno en el rubro de política interna refleja una reducción en el índice delictivo de los crímenes del fuero común, tales como el secuestro, el robo en sus diversas modalidades, lesiones y homicidios dolosos, la aplicación eficiente de los comités de ética para la prevención y combate a la corrupción, lo que ataca directamente a la impunidad y las malas prácticas al interior de las dependencias de gobierno. También destacamos que de nueve mil expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa se resolvieron poco más de un 63 por ciento. Estos son hechos que muestran que no se habrá de permitir más impunidad ni corrupción en el gobierno. En este gobierno, desde el primer día se impulsó la austeridad republicana, en la que este Senado de la República se sumó con el objetivo de hacer eficientes los recursos y evitar el dispendio o frivolidades en su ejecución. Se acabaron los lujos y los privilegios en la administración pública federal. Otro de los temas más destacables es la paridad de género. Se avanza en que las mujeres sean cada vez más en cargos de alta responsabilidad en la administración pública, lo que suma a reducir la brecha laboral y salarial. Finalmente, es de resaltar que en materia de justicia se ha coadyuvado en la profesionalización de los abogados del pueblo, para que la defensa tenga las mejores herramientas jurídicas y para que los conocimientos sean siempre en apoyo social. Con esta reforma se brinda un fortalecimiento de las instituciones para que éstas sean eficientes, sean eficientes, accesibles y de calidad. Con base en una estrategia de gobierno que priorice el bienestar común, la gobernabilidad del país ha tenido cambios fundamentales en su forma de aplicación y en la conducción de las políticas de gobierno. Sin duda, los esfuerzos son visibles y más aún en un escenario de pandemia que ha modificado por completo la forma de actuar en todas las instituciones gubernamentales y eso debe de reconocerse como parte de los logros en un gobierno que ha sabido adecuarse a las nuevas circunstancias. En el Partido Verde concluimos que existe un importante avance en la democracia, la justicia, la transparencia, la rendición de cuentas, la paridad de género, pero principalmente en la inclusión de la participación ciudadana en la toma de decisiones de la vida pública de nuestro país. Como ciudadanos y legisladores responsables no podemos bajar la guardia ante las adversidades sociales, políticas, económicas y sanitarias. Debemos cumplirle a mexicanas y mexicanos que nos depositan su confianza y que nos exigen consolidar el desarrollo y crecimiento incluyente de México. En estos tiempos difíciles necesitamos la suma de esfuerzos, sin distinción de colores ni partidos, para que unidos y con hechos logremos la transformación de México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, ciudadana presidenta. Gracias, senador Raúl Bolaños Cachocué. A continuación se le concede el uso de la palabra a la…